Bien ¿Por qué estás en este hombre? ¿Cuál fue la puerta de entrada? ¿Antepasados? Sí Ok, bien, antepasados, bien ¿Sabes el tiempo que tú en tu casa acabó, no? Tienes que tomarle de Cristo, ¿no? Tú sabes que tomarle de Jesucristo, ¿no? Ok Bien ¿Cuándo tenemos el tiempo que perder? Estamos en campaña aquí Ok, empiezas de ya todos tus manos que tengas tú Todos los manos, ¿ok? Tú te quedas último por pronto en el nombre de Jesús Todo el mundo que tienes tú en este hombre en la esposa, hijo, familiar, en el trabajo cuando tengas tú Se vayan de ahí el nombre de Jesús Ahora siempre ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Todo, ¿ok? En vez de estar en tu maleta, tu mochila Están todos Toda la enfermedad Lo que tengan ustedes Se lo llevan todo ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué no está 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 claro? Él ha dado oportunidad Él ha dado puerta Ok Ok Entiendo Él ha dado puerta Ok Él ha pecado, correcto Pero este hombre Él ha pecado, ¿está repitido? ¿Está repitido? ¿Está repitido? ¿Está repitido? ¿Está repitido? Ok Entonces, por la cosa errada ¿Tú sabes eso? Él habla a Dios Ok Él ama a Dios Así es Amar Señor Él busca de Dios Así es Él quiere servir a Dios Así es No lo dejo No lo dejo a Dios No lo dejo Él es Él es Él es un Percibido por demonios No Esa brujería por parte de su madre entiendo entiendo como todo el mundo más favoroso que está ahí ¿está claro? ¿está claro? ¡Demónio Marte! ok ok, pues el tema más poderoso que el de muerte, correcto ¿está claro que el de muerte? ¿sí o no? ¿está claro qué? ¿todo qué? ¿todo? y sean inestantes para dentro de la vida todo este hombre, ok el nombre de Jesús ¡Demónio Marte! Dios, el busca de Dios el busca de Dios así es el busca, le sube un hijo de Dios pero no lo dejo no lo dejo así es no lo dejo no lo dejabas no lo dejo porque todavía lo agarro a él le pide a Dios que yo lo suelte pero todavía cae conmigo ¿sí? ¿ok? 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 ¿se pertenece todos los demonios de él? ¿de la foto de él? ¿por ahí? ¿se pertenece todos ya? ¿oh? ¿se están yendo? ¡jajaja! ¡sí! ¿ok? ¿todos, ok? en la borde de Jesús si se vean rápido ahí se vean para el cuerpo el número de Jesús también ¿son todos? sí él me ha echado afuera me ha echado afuera en el nombre de Jesús el santo lo libera pero vengo y lo ataco en los sueños y él me ha echado afuera pero yo persigo sobre de él persisto sobre de él todavía porque no lo dejo a él él perteneció a mí y no lo quiero yo a él en las manos de Dios no él ama a Dios él busca a Dios con fervor él es un guerrero de oración nada más que no lo dejo que venga seguido pero él es un guerrero él es un guerrero él ha creído en esto ha creído en liberación así es ok de pronto ¿todos ya? ¿todos faltan? ¿todos ya? ¿todos? ¿todos? pues sigue hablando porque saben todo ahí no dejen trabajar estoy trabajando totalmente no me lo dejen todos a la vida a la vida ¿todos? a la vida ¿todos? ¿todos? «todos» No quiero irme Me quiero ir Ok, se fueron todo ya Todo ya No quiero irme No quiero irme En el nombre de Jesús mi Señor Todo está adentro Adentro se quedan allan ¿Todo todo?